La noche está especial para caminar con vos Hay una suave brisa y no hace tanto calor Oye nena, ¿qué tal si nos largamos de aquí? Que los bafes de la disco no me dejan de aturdir esta noche con vos Todo resultará especial, ven juguemos al amor Hasta que no sorprenda el sol esta noche con vos Todo resultará especial, ven juguemos al amor Hasta que no sorprenda el sol Oye nena, ¿qué tal si salimos a caminar por la inmensa costandera de mi río Paraguay? Yo llevo un par de botellas de vino tinto al natural Llevo vodka y tequila Y el terreno puede faltar esta noche con vos Todo resultará especial, ven juguemos al amor Hasta que no sorprenda el sol esta noche con vos Todo resultará especial, ven juguemos al amor Hasta que no sorprenda el sol Por ese palpitar Que tiene tu mirar Yo puedo presentir que tú debes sufrir Igual que sufro yo por esta situación Que nubla la razón Y no deja pensar En que ha de concluir El drama singular Que existe entre los dos Tratando de simular Tan solo una amistad Pero que en realidad Se agita la pasión Que envuelve el corazón Y te obliga a callar Yo te amo Yo te amo Tus labios de rubí Del rojo carmesí Parece murmurar Mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Sintiendo desandar Sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marché Me marché yo de aquí Para no verlos más Total ¿Qué más me da? Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Tus labios de rubí Del rojo carmesí Parece murmurar Mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Sintiendo desangrar Sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marché yo de aquí Me marché yo de aquí Para no verlos más Total ¿Qué más me da? Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Amor 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 Gracias.